Querido Santa, esta Navidad más que regalos, quiero pedirte que nos devuelvas a todos esos buenos raperos Como mexicano, B.A.G., Tupac, Acervero, y te lleves a Noel y todo eso que canta en canela Quiero una verdadera masacre navideña Nos montamos en el trato solo un rato para demostrarle quien es su papá No pidas más nada en este ritmo que tu sabes bien que ese tiro no va Acto principal en la letra, y ustedes son solo los extras Hablando de droga y de metra, de balas que a nadie penetran A Maipi, a Noel, no le abra y a Mayer los tres me la pueden mamar Los DJ que suenan la mierda de afuera también me la pueden chupar Pollitos no tienen espuela, y quieren cantar con Manuela Pa' carajo se fue su canela, no lo llama ni pa' la escuela Navidad mi fecha favorita pa' matar, es una época en la que salgo a cazar Torturar, masacrar, liquidar, explotar, detonar Masacre navideña llego ya Uno, dos, tres, cuatro, cuidado que te agarro los fiaos y bien batros En Detroit yo por la veinticuatro, te pasamos en el cuatro por cuatro A que hora quizás a las cuatro, cero amenaza, cero teatro Y si en casa no estas a las cuatro, dile a tu novia que me espera en cuatro Quince vidas como Sucu Castro, comunista como Fidel Castro Hoy en tono como Cristian Castro, deja que se alineen los astros Me busca y no da con el rastro, si paso en la moto lo arrastro Respeta a tu fucking padrastro, que tu eres mi fucking igatro Navidad mi fecha favorita pa' matar, es una época en la que salgo a cazar Torturar, masacrar, liquidar, explotar, detonar Masacre navideña llego ya Aquí no hay máxima, ni mínima, al que se meta lo cuereamos con la mínima Tengo los magazines, respeto de lírica, tengo en mi lista negra más de veinte víctimas Deja la mímica y actúa, ustedes no suben aquí ni con grúa La vaina se puso pelúa, lo tengo brincando el alambre de púa Ahora quieren trap, cuando nunca en su vida escucharon ni un rap No conocen de Biggie ni quien es Tupac What you talking about, los dejos no caos, estaban alzaos Menos de un año y ya están apagados Pura foto de esquema troceaos, dijeron masacre y quedaron callos Navidad mi fecha favorita pa' matar, es una época en la que salgo a cazar Torturar, masacrar, liquidar, explotar, detonar Masacre navideña llego ya Es the rap, directo de la zona norte, llegamos y robemos todos los pickaportes Viajamos sin pasajes, sin el pasaporte, no hay nadie que nos pare ni que nos deporte Compongo ubicaciones fumándome un corte, salgo de la barbería y nunca pago el corte Tu no ves que soy el fe en esta fucking corte, tu película la viva hasta que digo corte Esto para mi es un deporte, permite que el neck y te exhorte Ustedes no están de mi porte, lo pongo a saltar sin resorte No tienen nada que me importe, no hacen ni un fucking aporte Dile a tu mamá que dice que ni más que la próxima mejor abord ¿Tú quieres que yo haga un video con carro, dinero y con hembra? Los Mónica Díaz bailando en un tubo con el agua y la denfra Anuel Con Jack y Guzmán peleando en aceite con salas paredes Hoy solo se escucha basura, le importa un carajo la letra Ya me di cuenta que es lo que quieren los meñas, al fuego le echamos más leña Si entro en mi brother, te aseguro, brother, que Kenia todita la freña A Freya, la milga y a Kat, un cuarteto en la cama fantástico Hacemos un sexto por la germanita, soy un vietnamita, un gasace Navidad mi fecha favorita pa' matar Es una época en la que salgo a cazar Torturar, masacrar, liquidar, explotar, detonar Masacre navideña llego ya Mi gente, esto es masacre navideña De parte de los Ricky Navarro, hay que irme a DJ Rocco y a Leon Davis Feliz Navidad y pro pero año nuevo Feliz Hanukkah Fuck trap, fuck canela Fuck Anuel y todos sus estúpidos seguidores Fuck Violi Ticor Fuck Panama Bullshit Fuck Esgoninco Fuck Cigarette Fuck Waka Bim Bam Fuck Waka Flesh Fuck todos los que ragué man to man Y a todos los que le tiré y como juejitos se quedaron callados Fuck Juan Carlos Tortugón Varela Fuck factores y padres corruptos Fuck todos los que bailan canciones de Jamaica Pa' poder pegar un tema Fuck you De parte de los Ricky Navarro hay que ni más Y el nuevo orden musical Yeah You know when I say B-Bam Motherfucker No